Bueno, estamos aquí en Los Especialistas, jueves de doble luna con Luisa Ramírez Mancera, que va a continuar con el capítulo 2 de este tema con el que empezó hace dos semanas, de cómo han cambiado las relaciones amorosas un poco gracias a las nuevas tecnologías. ¿Lo puedo llamar así o no? Pues en realidad no es cómo han cambiado, yo más bien siento que no han cambiado tanto, pero lo que han cambiado es la forma de conocer a la gente, no a las posibles parejas, eso sí, eso sí mucho, pero la forma de relacionarnos con la pareja me parece que ha cambiado poco y más bien si ha cambiado ha ido como en detrimento, esa es como mi propia percepción, ¿cómo estás? Una visión muy pesimista, pero bueno. No, pues muy realista diría yo y al contrario no quisiera que sonara así, como lo que estoy intentando es hacer un poco de conciencia de qué puede estarnos pasando. Hablábamos la semana pasada de cómo han proliferado estos sitios para conocer parejas y bueno, yo aclaraba que el tema no era si estaba yo de acuerdo o no con esos sitios, que básicamente creo que sí estoy de acuerdo porque creo que puede ser práctico para mucha gente ahora. Sitios de internet, sitios de Facebook. Ajá, y en las aplicaciones del teléfono, etcétera, etcétera. Y creo que puede funcionar muy bien para unos, igual que funciona la vuelta al kiosco para otros, o ir al bar o al restaurante o al café para otros, no es tanto el punto, sino una vez que se establece ese contacto y ese, digamos ese, utilizando el mismo nombre de uno de los sitios famosos, ese match con alguien, que empieza a suceder, ¿no? Era lo que decíamos. Y hablábamos un poco de que una vez que termina esta, que confundimos mucho lo que es una relación romántica con lo que es una verdadera relación de pareja basada en el amor, ¿no? Y yo decía que para mí una de las principales causas es que tenemos la idea de que una pareja, hacemos responsable a la pareja de nuestra felicidad o nosotros nos convertimos en responsables. No ha pasado eso siempre. Yo creo que sí. Y lo que pasa es que estaba menos expuesto. Sí. Y yo ya estaba más expuesto. Sí, o menos analizado, quizá, qué sé yo, ¿no? Pero yo creo que sí ha pasado eso siempre. Y además, no solo, esto sucede no solo con la pareja, en realidad ponemos nuestras expectativas de felicidad en tantas cosas afuera de nosotros, ¿no? Pueden ser personas. Y te voy a decir, hasta en el partido de fútbol, de la selección del sábado, que la gente está esperando, de León, y luego pasa fugazmente y luego te quedas con la sensación de qué hora que voy a hacer, hasta qué hora voy a hacer. Y con este asunto que todos los canales de televisión te pasan ahora partidos hasta de Arabia Saudita, a la gente en ese tema, bueno, está bien. Pero en nuestro grado de inconsciencia lo compramos, ¿no? Compramos esas ideas. Ese es el problema. O sea, la satisfacción está afuera. La satisfacción está afuera. Y es inalcanzable. En personas, cosas o situaciones. Esto que acabas de mencionar, pues, es una situación, ¿no? Y personas, ahorita nos estamos refiriendo específicamente a las relaciones de pareja, pero podemos hablar de cualquier tipo de relación. ¿Y por qué específica? Porque esto se nota especialmente en las relaciones de pareja, esta parte de pasar de la divinización a la satanización, porque casi así funciona, ¿no? De la ilusión a la decepción en minutos. Porque en las relaciones de pareja, pues, sí se da esta intimidad, a través, entre otras cosas, del acto sexual, ¿no? De la sexualidad, ¿no? Esta como intensa intimidad que no se da tanto en otras relaciones, ¿no? Y, bueno, me decías, bueno, me decías la señora Pesada, pues, espero que la semana que entra vengas a dar soluciones, ¿no? Un par de compadres en la cantina, todos los unos tragos pueden sentirse con tanta intimidad, de otra manera que lo que pasa en el sexo, ¿no? Sí, ¿sabes qué pasa? En las complicidades masculinas. No, y femeninas también. En realidad hay una intimidad que yo considero que puede ser mayor, incluso, que la intimidad sexual, que es la intimidad emocional, ¿no? Cuando verdaderamente le abres tu corazón a otra persona, que puede ser tu pareja o puede ser tu madre o tu amigo, tu cuate, tu compadre. Y esto sería maravilloso si esta parte enriqueciera igual nuestra relación de pareja, pero no suele ser así. No suele ser así. Y de ahí parte muchísimo de la problemática, ¿no? Que nuestro corazón lo tenemos reservado. No nos sentimos vulnerables, no nos exponemos. Y entonces empieza a pasar toda esta distorsión en donde yo espero del otro y el otro espera de mí y estamos siempre viendo lo que el otro está haciendo, cómo lo está haciendo, clasificando, etiquetando, haciendo juicios. Esto de que el amor es incondicional, que qué significa que el amor sea incondicional, que acepto al otro tal cual es, en cualquier relación, no nada más en la de pareja, ¿no? Eso es rarísimo en la relación de pareja. Hay una bola de requisitos que estamos palomeando todo el tiempo para ver si es cierto que continúo o no. Eso no tiene nada que ver con el amor. Entonces, ¿cuál? No, pero si te enamoras de alguien tóxico para ti, ¿qué pasa? ¿Lo aceptas tal como es? Es que desde ahí, es que desde ahí, el tema es muy complejo, ¿no? Desde ahí habría que ver por qué necesito yo estar en una relación tóxica, ¿sí? Ahora, para... Tiene que ver conmigo, no con el otro. Claro, a final de cuentas la respuesta es la misma para todo, para todo, ¿no? Es decir, en vez de estar viendo hacia allá afuera, la respuesta es, me ocupo de mí, pero me ocupo de mí en todo lo que tiene que ver conmigo, desde mi dimensión espiritual hasta mi dimensión mental, emocional y física, que es lo que hemos visto aquí en todos los programas, con un tema o con otro, me ocupo, realmente me ocupo de mí, empiezo por amarme a mí mismo con lo que significa verdadero amor hacia mí mismo para entonces no estar buscando en el otro, no estar, no volvernos, yo les llamo vampiros emocionales, vampiros energéticos, ¿no? No estar demandando del otro, de los otros o de las cosas, de las situaciones, todo lo que me hace falta. Porque eso, una y otra vez, invariablemente, y todos lo hemos comprobado, a final de cuentas funciona un ratitito. Si es que funciona, y al ratito otra vez, ¿qué sigue? ¿Cuál es el siguiente partido? ¿Cuál es el siguiente puente? ¿Cuál es la siguiente distracción? Como dicen los españoles, un subidón. Un subidón. Y luego viene la cruda, ¿no? Algo que me llene un poco y un ratito, y de ahí las adicciones, ya también habíamos hablado de esto. Entonces, siento que esto tiene que ver, bueno, yo creo que así es, ¿no? Tiene que ver absolutamente con una falta de conciencia, con estar identificados con nuestros procesos mentales, con el ego. El ego siempre está buscando competir, es insaciable, ¿no? Es totalmente insaciable. Pero si no nos damos cuenta, si no podemos percibir eso en nosotros, es muy difícil que podamos... Yo digo, ¿por qué no utilizamos las relaciones de pareja? Y cualquier relación, pero bueno, estamos enfocados en esa, ¿no? Las relaciones de pareja, para justamente con aquellas cosas que me hacen ser reactivo, con aquellas cosas que no me guste, que empiezo inmediatamente a juzgar, en vez de aventárselas al otro a ver y decir, ¿qué me pasa con esto? ¿Por qué esto me hace brincar de esta manera? ¿Por qué tengo esta expectativa? Al final del día regresas al clasiquísimo Conócete a ti mismo. Al clásico Conócete a ti mismo. Que no solo es Sócrates, sino que también es la filosofía hindú y muchos otros. Y es el desarrollo humano, a final de cuentas, ¿no? Es Conócete a ti mismo y trabaja contigo en todas tus dimensiones, porque de ahí parte todo lo demás. Es cuando yo aquí he dicho tantas veces, pues es que tu mundo exterior es resultado de tu mundo interior. Tus relaciones están en tu mundo exterior, ¿sí? Pero si tú interiormente estás con una bola de telarañas, si estamos con una bola de telarañas, pero además no las vemos, no las reconocemos, ¿por qué? Porque nos duele, porque hay dolor. Entonces, en vez de hacer eso, empezamos a llenarnos, a llenarnos de otras cosas, pues de ahí las adicciones, la infelicidad y todas las cosas, este círculo vicioso en el que estamos y del que no parece que no podemos escapar nunca, ¿no? Muy bien. Ya ni hablaste de los sitios del Ligue. Ya ni hablé de los sitios del Ligue. Entonces yo digo, estos sitios del Ligue están maravillosos. A mí se me hacen padre, se me hace que puede ser divertido, se me hace que puede ser muy práctico para personas quizá ya más de nuestras generaciones, por ejemplo, que ya no salimos tanto, que no, que, bueno, o será que estoy hablando por mí, ¿no? Que ya no salgo tanto, que no voy como a bares, ya, entonces a conocer gente. No hacemos eso, de eso lo hacen más los chavos. Bueno, yo no lo hago, ¿no? Entonces pueden ser como, y tengo amigas y mucha gente de mis, como de estas épocas, generaciones, que pues pueden ser algo muy funcional y muy práctico. Claro, con los filtros necesarios, pero eso aplican en todo, ¿no? Este... Habrá unos más serios. Hasta me pregunto si es más riesgoso conocer a alguien en un bar o en un antro que en un sitio de estos, ¿no? A final de cuentas ahí está el sentido común, claro que hay cosas más serias y no. Hay sitios exactamente para, creo que para que uno busque exactamente lo que quiera, ¿no? Este, pero si estamos en, 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 como en esta intención de tener una relación de pareja... ¿Cuál recomendarías a la gente que dice, a ver, nunca me han metido a un sitio de internet para conocer personas? No, 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 no tengo esa información. Yo conozco, como te decía la semana pasada, yo conozco Match. ¿Tienes que hacer una encuesta con tus conocidos, con tus amigos, con quien lo haya usado? Sí, yo conozco Match y conozco Tinder. Este, no tengo punto de comparación con otros, o sea, no tengo un parámetro. Y, este, pues creo que pueden, creo que pueden, creo que estos dos que yo conozco pueden funcionar con los cuidados y el sentido común, este, necesario, adecuado pueden funcionar. Y tendrá más barato que ir a un bar y quizás menos dañino para la sala. Sí, menos, sí, y hasta menos riesgoso, ¿no? Otro lugar es el gimnasio, es donde se conoce. El gimnasio, sí, hay un montón de lugares, ¿no? Entonces, bueno, la invitación es esta, ¿no? Y lo asocio ahorita rápidamente con la marcha que hubo este fin de semana, con el tema, todo de lo de las familias, ¿no? ¿Qué pasa con la marcha? Sí, eso está interesante. Yo digo, es que es igual. La marcha por la familia. Observa, observa mejor para adentro, ¿sí? En vez de estar siempre poniendo el ojo allá y haciendo juicios y clasificaciones que todas tienen que ver con nuestras programaciones, ¿te has preguntado realmente por qué crecen? Desde 20 a 30 mil gente en León, marchando por las calles. Yo no estaba aquí, yo estaba en Cuernavaca, fíjate, y creo que allá también estuvo bárbaro. Y realmente, yo digo, dejemos de ver para afuera y veamos para adentro, ¿no? Veamos para adentro, ¿qué hay acá adentro? Y si sí, ¿por qué tengo esa tolerancia o intolerancia? ¿Por qué? Me parece bien o mal, pero cuestionatelo realmente desde adentro. Deja de, dejemos de heredar cosas nada más porque, ¿no? Heredarlas, o de comprar posturas y carretas e imágenes. Creo que hay un tema, es muy complejo en general, con lo que pasó el sábado. Pero bueno, ya lo revisaremos, ¿no? Ya lo revisaremos, pero de lo que, aunque pueda ser no el momento ahorita, y es mucho más complejo, de lo que sí estoy cierta es, aquí, como en lo demás, hay una absoluta falta de reflexión y de introspección y de autoconocimiento, ¿sí? Absoluta falta. Para el lado que te quieras ir. No, es que ir a una marcha de cualquier tipo es un poco como ir también al fútbol, es más emoción que reflexión, ¿no? Hay pocas cosas por las que se merece marcha. Es un buen punto. Oye, bueno, entonces quiero aprovechar para hacer mis anuncios de esto de, ¿quieres trabajar contigo? En realidad, ¿quieres poner tu ojo en donde de verdad podemos encontrar soluciones muchísimo más efectivas, duraderas, significativas, profundas, verdaderas? Es trabajar contigo, ¿no? Entonces, estoy ofreciendo mis cursos de siempre para el siguiente trimestre. Empezamos la última semana de septiembre. Ahora voy a estar en México, más que acá, lo cual me da... ¿Estos cursos van a ser en México? Uno de meditación van a ser aquí. Por ahí mandé la información. Creo que no la están anunciando. Pero bueno, va a ser el de Sana tu vida, que va a ser en México los jueves. Son 10 sesiones a partir del último jueves de septiembre hasta el primer jueves de diciembre. 10 sesiones, el de Sana tu vida. Que este es un taller basado en las enseñanzas de Luisa Hayd, que ya lo he comentado. Es un taller de profundo autoconocimiento, ¿no? En cuanto a nuestros patrones mentales, emocionales, por qué actuamos como actuamos, qué tan reactivos somos, etcétera, etcétera. Y los otros que voy a dar son de meditación también en la Ciudad de México. Con tres horarios. Ese va a ser el miércoles en la mañana, el miércoles en la noche y el jueves muy temprano para abarcar todos los horarios posibles de las personas. Y va a haber de meditación también aquí en León, lunes en la noche y martes en la mañana. Muy bien. Entonces, bueno... Te estás internacionalizando. De Camachalco. Van a ser de Camachalco. Me da mucho gusto irme, los pidieron allá. Entonces, la verdad estoy contenta, yo soy de allá. Entonces, esto es un muy buen pretexto también para regresar a esos lares. Entonces, bueno, ahí vienen todos los contactos. Pero tú estás en León unos días y otros días en México. En León lunes y martes y en México miércoles y jueves. Muy bien. Toda la información en tu página, Doble Luna, en Facebook. En la página web, que es dobleluna.com.mx. En la página de Facebook, dobleluna.dh. Y mi correo electrónico, dobleluna.dh.gmail.com. Ahí también aparece el teléfono. Entonces, bueno, pues ojalá... Si quiere profundizar en estos temas que aborda aquí Luis Ramírez cada dos semanas, pues un curso sería lo mejor, ¿no? Yo creo que ayudaría mucho. Y, bueno, si estos grupos se abren, que espero que sí, entonces estaré ausente algún tiempo. Los de León más baratos que los de México. Sí, porque, bueno, pues me cuesta mucho más ir a México. Muy bien, muy bien. Luis, éxito con esto. Gracias. Y, bueno, ya nos estaremos organizando para ver cómo puedes venir a revistar con esta complicada agenda que vas a tener. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias también a quienes nos vieron hasta este momento. Vamos a continuar con el tema deportivo. El Maratón León, que antes era el Maratón de Independencia y que ahora se viene con otro nombre, otra imagen, etcétera. Vamos a tener aquí información sobre eso. Viene uno de sus organizadores. Y luego la información final para cerrar. No hay mañana revista La Una, Luis, así que hasta el lunes. Es el último día de esta semana. También nos vamos de puente. Muy bien, qué bueno. Después de la pausa regresamos.